Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Patricio1, soy Sainab, vamos a unirnos a Apples, a Pols, lo he dicho bien, elegimos clase Scout y vamos a ir, mira, vamos con la caballería, vamos a intentar ir rápido, estamos jugando Rush, ¿vale? Así que vamos a intentar, me he bajado el caballo, he puesto mal los dedicos, vamos a ir rápido hacia alguna de las banderas, pero rodeando así un plan, que bueno, venga, corre, corre que te veo un poco chulo Vamos, es que no hay que mantener el Sija, perdón, para correr, sino hay que darle una vez, una separa, una corre, y eso es lo que yo no estaba haciendo, yo creía que, bueno, no había que darle y apretado Vamos a ver, de momento parece que me cuelo Corre un poquito Esto ha sido un poco de desastre, ¿no? Mmm, vale, vale, bien, eh, desastre total, eh Vale, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos y a ver que, que hacemos en segunda oleada ¿Quién hay por ahí? Un tanque, ni tanto Diploi Vamos por aquí Por este lado, creo, no recuerdo mal, creo que no hay, eh, antitanque, así que Vale, 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 vale Atropellado ¿Para qué quiero disparar? ¿Cómo te puedo atropellar? No, no entiendo por qué no lo, ahora, le eches Venga, ahí está, una buena cobertura por el tanque Muy bien, muy bien, todos muertos ¿Veis? Así es como se destruye un punto Voy a por el otro Madre mía, ha sido un puñetero lío Pero conseguido lo hemos We have armed objective ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! No lo he conseguido No lo hemos conseguido, pero ha estado muy cerca Bueno, bueno, 8-1 Lo mío son los tanques Desde, yo que sé, Battlefield 2 Por lo menos, he empezado a jugar con los tanques Y, joder, aguanto un montón No quiere decir que no haya partidas que no lo haga bien Pero bueno, son estrategias A las que suelo estar acostumbrado No sé si lo traes con un tanque Siempre vuelo a un tanque Pon un tanque en tu vida Se suele decir Venga, va, vamos a ver Vale, vale Sería que atacar allí 200 metros a tu pastilla, vamos, eh No te creas, tú Vamos aquí Con Revilgos ¡Vamos! 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 Se da cuenta Arrea, sube Yo no sé qué estás haciendo, tanque No sé qué estás haciendo, pero es mucho más sencillo de lo que parece ¡Ah! ¡Qué poco faltó! ¡Qué poco faltó! Me quedé ahí A diez puntitos, a diez de vida Ese que lo dejé ahí, el tío Venga, hombre Si es que no entró nadie, hay que entrar Hay que entrar ahí Me quemo Me quemo, pero le doy Matando, que está vivo Dale ahí Madre mía, bueno, vale Igual lo conseguimos, ¿eh? Igual lo conseguimos Vamos a ver A ver si hay vivos aquí de los míos Venga, hay un tanque ahí Igual Me cajo en la leche ¡Dios! Han sacado también la artillería Han hecho bien Porque no llevamos ningún tanque Y es que esto nos va a igualar bastante Me han reaccionado Yo no tengo tanques No tengo nada Vale, un tanque Ahí vamos Ahora hay que intentar destruir sus tanques Por allá va el otro Uno parece un tanque Parece el otro El acorazado Suena para un tanque ligero Vamos a ver Chicos, desde ahí Poca historia, ¿eh? Bueno, que gran tiro Ojo ¿Veis aquí un ratoncito? ¿Veis aquí un ratoncito? Venga ¿Dónde ibas? Venga, repara Repara, repara Repara, repara Vale Derrota Maldita sea Con la partida que había quedado De coches de man Bueno Lo he intentado hacer ahí Todo bien Pero lo hemos conseguido En el último momento ahí Nadie entraba O sea Es que En serio Nadie Me da mucha rabia Nadie Nadie entraba Hay que score Lo hemos hecho ahí Fijaos Ahí estamos No entiendo No lo entiendo O sea Es verdad que el otro equipo Mucho mejor No No va a parar Pues eso Nos vemos en el siguiente gameplay ¡Suscríbete al canal!